Hola, hoy les voy a mostrar una partida de Fortnite Hola, hoy les voy a mostrar una partida de Fortnite Con unos amigos Hola Ellos tienen canal de YouTube, ¿cierto? Si Vale No te tiras, no te tiras No te tiras, no te tiras No te tiras en el mapa No te tiras ¡Matiño! ¡Ah! Ya Yo lo que estoy haciendo haciendo Yo lo que estoy haciendo haciendo Cuando estoy haciendo 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 Y ahora que estoy haciendo haciendo A ver Eh... Caigo con mucha gente Vale la pena Oh, oh Porque tengo... ¡No, me matan, me matan! ¡Me matan, me matan! ¡Me matan! ¿Quién es? ¿Vos? No, no, pues sí, tal vez sí Pero tal vez no No sé quiénes Pero están que me mataban Es lo único que les toca firmar No, están la mayoría de los tiros Tienen 16 de vida Y yo tengo una pistolota Se les marco Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No... No... No, 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 y por favor, yo, yo igual Voy a revisar. 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 Sammy, ¿qué es un repollo? No sé. ¿Puedes escribir en... Ay, ¿qué es un repollo? No. ¿Cómo es? Yo sé que es un repollo. Yo sé que es un repollo. Ah, ¿qué es un repollo. Ah, sí, es una fruta. Una cosa, ¿qué es un repollo. ¿Qué es un repollo. ¿Qué es un repollo. ¿Qué es un repollo? Mateo, ¿qué es un repollo. Mateo, ¿qué es un repollo. Mateo, ¿qué es un repollo? ¿Qué es un repollo. ¿Qué es un repollo. ¿Qué es un repollo. Mateo, ¿qué es un repollo? Mateo, ¿qué es un repollo. ¿Qué es un repollo. No importa, todo ganar. Ok. Entonces tendremos que conseguir un retorno. Es posible tirar pesados. Un. ¿Tú sabes que no le conseguimos un fusil? No te lo puedo hacer. Juan, ¿tú sabes que no le conseguimos un fusil? ¿De franco pesado? Ah, no, un fusil de tirado pesado. Juan, ¿tú sabes? ¿Aquí? Juan, no te lo hayo. Juan. 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Sami! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Juan, Sammy no te escucha! ¡Juan! ¡Juan, ya! ¡Juan! 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 ¡No entiendo nada de lo que me has dicho! ¡Juan! 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 Juan. ¿Te escuchas de Sammy? Pero es que Sammy no te escucha a ti. Sammy no te escucha a ti. Juan? Dile si me oye. Juan, ¿oyeces a Sammy? Juan. Sí, tío, ¿no? Sí, sí, sí te escucha. ¿Y tú lo escuchas a él? Juan, no te escucho. Juan. 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 Juan.